El INAPAM informó que todos los adultos mayores que ya hayan completado su esquema de vacunación y quieran regresar a trabajar, ya lo podrán hacer. Te contamos los detalles. Yo soy Paola Palomo y esta es la nota de hoy. Esto sí es una buena noticia. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, mejor conocido como el INAPAM, informó que todos los adultos mayores que ya hayan completado su esquema de vacunación contra COVID-19 y quieran regresar a trabajar en tiendas de autoservicio, podrán hacerlo de manera voluntaria según el semáforo epidemiológico de cada estado. Asimismo, el Instituto informó que el regreso de las personas adultas mayores a las tiendas debe ser gradual, ordenado y respetando el porcentaje de personas que se tiene permitido por establecimiento. Para el regreso a esta actividad, el INAPAM emitió una serie de recomendaciones para llevar a cabo el reinicio de labores de forma segura. La tienda de autoservicio debe brindar capacitación a los empacadores sobre las medidas preventivas ante el COVID-19, mismas que deberán seguirse durante toda la estancia en el lugar. Asimismo, debe ofrecer facilidades para que los adultos mayores que deseen permanecer en sus domicilios puedan reincorporarse en el momento que lo decidan. De igual forma, la tienda deberá establecer un filtro sanitario para medir la temperatura, realizar limpieza de calzado y aplicar gel antibacterial. La tienda deberá proporcionar las herramientas necesarias, como lo son el cubrebocas, caretas, guantes desechables y gel antibacterial. También debe llevar a cabo protocolos de limpieza y desinfección, así como sana distancia en áreas de cajas y lugares de descanso. Además, debe evitar aglomeraciones en el área de cajas y, por último, debe dar flexibilidad para permisos de ausencia por enfermedad. El instituto también indicó que el retorno de los adultos mayores que desempeñan como empacadores quedará sujeto a la disposición, capacidad y necesidades de cada establecimiento en tanto se reactiven las actividades en su totalidad. Síguenos en redes sociales, Encuéntranos como arroba Unión de Morelos y entérate de las noticias más relevantes.